Yo voy a luchar, habrá su partido, para que haya coalición. Porque no es más importante el PRD, ni es más importante mi aspiración, ni ninguna otra cosa que la vida del país. Y el país hoy está en el abismo, en el mayor riesgo de caer o en la dictadura, que es lo que soña el señor del Palacio, o en el maximato. Porque como vamos, esta lógica de destruir al INE y de golpetear acá y allá, pues es clara la intencionalidad de mantener el proyecto y de que se mantenga morena en el poder. Y eso sería una grave, una mala noticia para México. Con un piso parejo en la competencia, yo voy a participar con las reglas del juego. Si gano, pues voy a seguir con todo para ganarle a las cordialatas. Y si no me toca a mí, yo voy a arropar y a caminar con quien quede.